Cristina, una mujer en plenitud, enamorada de su marido, un hombre menor, un bello y apasionado amor, hasta que... El regreso de Acacia, su hija convertida en una hermosa mujer, despierta grandes pasiones en Esteban. Se casó contigo por interés y un día te lo voy a probar. Acaso Esteban nunca me ha dado motivos para pensar que algo así pudiera pasar. La Malquerida, una historia polémica, la disputa entre una madre y una hija por el amor de un mismo hombre. Victoria Rufo y nuestro actor de bandera, Christian Meyer. Me parece que no me vea la altura de su papá, pero dame tiempo para que me prepare. En La Malquerida, gran estreno, jueves 21, por América.